Los resultados que se presentan en el informe, que son resultados que como se mostraron aquí, pues no son acordes a la realidad. Que por otro lado, la mayor preocupación de la ciudadanía es el tema de seguridad pública y que fue una de las principales promesas de campaña del alcalde, pues sigue sin resolverse y los ciudadanos son los que están pagando las consecuencias. Y todavía aún más, pues el día de ayer que estuvimos en el informe, pues se montó un operativo de seguridad, me parecía que iba a estar acompañándonos a Barack Obama en ese informe y cuando pues en las colonias ni siquiera hay un policía por cada una de las colonias y ayer estábamos con un cerco policiaco de casi dos o tres cuartos. Gracias por ver el video.